En Estadilla la actividad no cesa. Son cuatro horas de ordeño sin parar. Ahí está Josán Bardají, al que parece ser se le ha complicado el trabajo. Bueno, hemos terminado con una a por otra. No quieren entrar estas. Empújalas. No te preocupes, Josán. Enviamos a nuestro camaramán para que las empuje. Perfecto, van entrando perfectas. Como está él fuera... Aquí los animales, pues bueno, tienen que comer todos los días y hay que ordeñar todos los días. Yo como les digo a muchos, digo, es que no tengo tiempo ni de estar malo, que soy autónomo. Cada vez no se tiene tiempo de estar malo. Y si estás malo, pues bueno, hacer de tripas corazón y a seguir la marcha y bueno, lo pasas un poco peor. Pero bueno, oye, se va haciendo, se va llevando bien y ya está, no pasa nada. A nuestra siempre ha habido ovejas. Siempre ya tenía a mi abuelo, luego mi padre y las teníamos de carne. Pero yo cuando me decidí por poner esto, dije, bueno, pues les voy a dar una vuelta más y en vez de carne voy a poner leche. En principio yo quería poner ovejas, pero los de quesos de radiquero se enteraron que iba a montar la granja. Entonces nos pusimos en contacto y bueno, y al final decidimos poner cabras en vez de ovejas. Porque así me compraban ellos la leche, yo aseguraba la venta de la producción y así pues bueno, también colaborabas un poco a hacer un producto aquí de la zona. Yo empecé en el 2007, ya llevo 16 años creo, y la verdad que bueno, pues he sacrificado y tal, pero estoy contento. Haces algo que te gusta y puedes vivir de ello, pues bueno, es algo bonito. Y esta granja se nota que tiene tu toque. Sí, la diseñé yo. Bueno, antes de iniciar el proyecto, pues estuve viendo varias explotaciones por ahí. Bajé por la zona de Murcia, por Castilla y León y estuve viendo explotaciones. Y luego, pues bueno, viendo todas las explotaciones me hice una idea yo en mi cabeza y me hice mi propia, ¿sabes? Mi propio proyecto. Sí, y así lo hicimos. Pues a lo mejor ahora, pues ahora hay más cosas más modernas, ¿no? Pero yo en principio me va bien esta y como me va bien esta, pues sigo con ella, ¿sabes? ¿Ves? Hay salas, hay salas que te dicen pon un metro, por decir algo. Y dije yo, bueno, yo antes de poner el metro voy a mirar a ver a qué altura me va bien para trabajar yo, ¿no? Entonces le di un poco más y bueno, pues son cosas... Y aún así, después de haberla hecho, harías cosas diferentes. Bueno, ¿veis? Aquí viene a parar todo lo que es la leche que recogemos de las pezoneras. Viene a parar aquí. Mira, si os fijáis, ¿veis la calidad de la leche, la nata que tiene? La leche de cabra. Es una leche de mucha calidad. Bueno, y ahora para despedirnos, qué mejor que hacer un brindis, pero en vez de con champán, aquí lo vamos a hacer con leche de cabra. Hasta otro día, camperos.